El guardián abatido. Un blanco elativo ha sido reanimado. No, mi maravilloso es jopetazo, tío. Se lo cago. La agenda crece. Que se consuman. Se lo maten. 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 La agenda crece. Baja doble. Tiene que ser. Dos por uno. LES FUCKING GO, MEN. Tiene que ser. 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 Va revivir. Va revivir. Tiene que ser. Me han metido la pegadiza. Va, vas. Está ahí, está ahí. Ahí está, bonito. Bueno, ahora si te, ahora si te. ellos así se tira una nueva gilipollas las armas la lucha ha terminado y un pesada disponible tienes munición pesada luego rodea por detrás va 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 cuidado está con el franco ahí venga 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 te viene te viene te viene jajaja ah va os lo reaniman a uno cuidado eh están aquí están viendo mi luz eh la victim tengo una gana de esta esquina no a derecha a derecha os reaniman donde hay mira mira como salta una derecha de fondo venga de fondo muy de fondo muy de fondo en el cementerio y de bien de fondo nooo me da otra vez tío bueno no te la pueden mucho mas buenisima mas no te la penden no te la penden un echo no te la penden pesaron burbuke parece venga venga mal dos por uno bueno al otro que queda No, no malo, no malo. No queda nadie más que reanima a tus compañeros. Un otro mismo. Cuidado, que no reanima a otra. Encima, encima. Me he dado nada. Me he dado una gran esperanza en esta pelea. No, 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 no. He disparado. No, 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 no. Yo no sé. Me he dejado a todos tocados, tío. A todos. Ahí. Qué buena, Marc. El otro está también por abajo, eh, Marc. Abajo, abajo del pilón. Ahí abajo. A decir, la final va a sacar. Dos por uno. No, no, no. No, no. Capturad la zona y acabad con esto. Porro que estantea, ¿no? Ahí en su matilla. A ver, voy loco. Eres la última esperanza en esta pelea. Juego. Dos por uno. Baja, Bob. Guardián abatidos. No queda nadie más que tú. Reanima a tus compañeros. Dos por uno. Baja doble. Fuera. ¿Qué es eso? La primera gota de sangre es tuya. Estarán venganza, modesto. Está rápido. ¡Oh! ¡Ho! 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 ¡Ah, ya sí hay! ¡Ah, ya hay alguno! ¡Fuu! Ahí va ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Van a revivir, hombre! ¡Con la torreta! ¡Esto no queda ya! Mata con la torreta